Una exagerada alza del valor del pasaje están denunciando los habitantes de zona rural de Cali. Los líderes piden con urgencia una reunión con la Secretaría de Movilidad y los representantes de la empresa de transporte. Los habitantes de los corregimientos de Felicia y La Leonera están asombrados luego de que la empresa de transporte que presta el servicio hacia esos lugares incrementó desmesuradamente el valor del pasaje. Ha incrementado abusivamente el pasaje de 2.800 a 4.500 sin permiso del gobierno y las entidades competentes municipales. Por lo tanto, la comunidad no está de acuerdo con esta alza indiscriminada y no concertada que hizo la transportadora La Sultana. Esta alza está resintiendo completamente a la comunidad campesina, a los asalariados del campo, a la gente que tiene algún desempeño laboral en Cali y que necesita transportarse. Y a pesar de que la Secretaría de Movilidad ha atendido esta queja, el operario de esta ruta no cede y sigue cobrando este alto costo de los pasajes. Dicen que la frecuencia de los horarios también es un grave problema. Si un transporte sale a las 3 de la tarde, no sale a las 3, sino que sale a las 3 y 20, 3 y media de la tarde. Y esto nos perjudica a nosotros porque hay sobrecupo del servicio de transporte público. Se espera que en las próximas horas haya una nueva reunión entre los líderes de los corregimientos, la Secretaría de Movilidad y representantes de la empresa transportadora.